Quería hacer contigo una consideración un poco en general sobre los dos países que compiten a nivel global en una manera más potente, que son China y Estados Unidos. China tiene una filosofía de largo plazo, esto ya lo sabemos muy bien. Ha invertido muchísimo dinero en recursos en África, como decías tú, lo ha hecho también en América Latina. Lo ha hecho en los Balcanes, lo ha hecho en Grecia aprovechando de la crisis griega. Tiene el proyecto de la vía de la seda con Europa. Y ahora de esto luego hablaremos porque te quería preguntar si esto puede seguir adelante o no en relación al hecho que sobre los derechos humanos también Europa se ha enfriado en la relación con China. Y de la otra tenemos Estados Unidos, que independientemente de la presencia de Biden, parece que quiere seguir con una política de competición potente con China. ¿Por qué? Porque considera que China es su competidor político muy importante, muy relevante. Por lo tanto, hacer acuerdo con China seguramente no es tan fácil o darle demasiado espacio es un peligro. Entonces, ¿cómo ves tú dónde quiere llegar exactamente China? ¿Cuál es la estrategia según tu opinión de China? Y cómo Estados Unidos puede frenar en cualquier manera esta expansión, que es un hecho, puedo decir, ya es un hecho. Bueno, yo creo que China tiene un objetivo muy claro. Y es que a mediados del presente siglo, China quiere ser la mayor superpotencia del planeta. Y por lo tanto, sustituyendo en este puesto a Estados Unidos. Eso implica un despliegue en todos los terrenos. No solo en competitividad comercial, ni en inversiones, ni en componentes estratégicos, como la llamada la franja y la ruta, las nuevas rutas de la seda, sino que también incluye los aspectos militares, no solo en los convencionales de tierra, mar y aire, sino en el espacio y en el ciberespacio. Y todo ello se resume en una pugna fundamentalmente por el dominio tecnológico, por la superioridad tecnológica, que hoy con la revolución digital pasa por la hegemonía en el campo de la inteligencia artificial y todo lo que pueda estar alrededor, desde el blockchain al machine learning y todo eso que conocemos. ¿Por qué China tiene esta estrategia? Bueno, yo creo que por razones históricas. Los chinos tienen muy en cuenta su historia, han aprendido mucho de ella. No en vano es una historia más que milenaria. Cuando nosotros teníamos al imperio romano, que nos parecía el centro de la humanidad, y desde luego lo era en Europa, pues en China había un imperio equivalente, en términos de habitantes, en términos de riqueza y en términos de extensión. Pero el imperio romano desapareció en el siglo V en Occidente, en el siglo XV en Oriente, pero ya era otra cosa. Y en cambio las sucesivas dinastías chinas, con muchas turbulencias, pues han durado hasta el siglo XX, que no es poco. Y ahora además están en una fase de neodinastía en manos del Partido Comunista y con un emperador, el hijo del cielo, que quiere ostentar el poder de forma indefinida, como es el caso de Xi Jinping, con unas ambiciones muy claras y un nivel creciente de agresividad en el lenguaje y en los hechos. Y lo que nos dice la historia de China es que durante siglos y siglos, China fue probablemente el país, la cultura, la civilización más importante del mundo, desde el punto de vista de los grandes inventos, pues la brújula o la pólvora son inventos de los chinos. Eso les dio una gran superioridad desde su filosofía, que parte de Confucio fundamentalmente y que consiste en, ellos son el imperio del centro, lo que hay alrededor pues tiene que rendir tributo y rendir vasallaje y el resto del planeta pues éramos literalmente bárbaros y estaban pues en esa convicción que además respondía a la realidad. Por eso siempre fueron una potencia fundamentalmente terrestre, cosa que hoy saben que ya no pueden ser no solo terrestres, sino que tienen que ser una potencia pues aeronaval y en el espacio y en el ciberespacio. ¿Cuándo perdieron esa superioridad? Pues cuando Occidente hizo su revolución industrial, hizo un gran salto de competitividad y esa superioridad tecnológica llevó a Occidente también a la superioridad militar y eso pues hizo entrar a China en un largo periodo de subordinación, de pérdida de soberanía, de invasiones de buena parte de sus territorios, de humillación en definitiva. Y eso va de mediados del XIX a mediados del XX, el siglo de la humillación, dicen los chinos. Bueno, a mediados del XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de Japón y la fundación de la República, la guerra civil entre la China comunista, la China nacionalista y la fundación de la República Popular en 1949, ahí China recupera su soberanía, o sea, expulsa las potencias exteriores de su territorio y decide por ella misma, aunque sea a través de un régimen profundamente dictatorial y cruel. Y a partir de ahí, bueno, pues ya con la muerte de Mao y la irrupción de Deng Xiaoping, lo que hacen es volver a recuperar su economía, que era una economía minxérrim, cada vez más importantes y más potentes. De momento, de forma muy taimada, ya decía Deng Xiaoping, acumulemos fuerzas, pero que no se nos note, porque no querían generar ningún tipo de agresividad ni ningún tipo de resistencia. Ellos hablaban de una diplomacia casi pasiva, amistosa, sin entrometerse en los grandes conflictos, pero esa fase ya está superada. Se consideran con fuerza suficiente como para dar un paso cualitativo, decirle al mundo volvemos a estar aquí. Estamos compitiendo con la primera potencia en todas partes y en todos los terrenos, pero queremos ser superiores tecnológicamente, porque no queremos que nos vuelva a suceder lo que nos sucedió a mediados de año. Y, bueno, hay que interpretar el comportamiento y la política exterior de China en este esquema. No es que traten de importar su modelo. Esto no es la Unión Soviética. Lo que tratan es demostrar al mundo que su modelo es más eficaz. Y con la pandemia han intentado de nuevo hacerlo. Lo que sucede es que países que son democráticos, como Corea, desde luego como Taiwán, como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, pues también han demostrado una gran eficacia. Bien, a partir de ahí, claro, China o Estados Unidos no es solo un rival comercial, ni un rival por la hegemonía, es un rival sistémico. Y la respuesta de Estados Unidos que lleva años en el repliegue. Eso también es muy importante conservarlo en el raciocinio. Y no empezó con Trump, eso empieza antes. La sociedad norteamericana está muy cansada, está muy agotada, de ser la potencia indispensable, que decía Madeline Olbre. De tal manera que cualquier conflicto que había en el planeta, al final de una forma u otra, pues era Estados Unidos el que tenía que intervenir en un sentido u otro. Eso ha supuesto un coste enorme en términos económicos y en términos de vidas humanas, en términos de sangre. Y ha supuesto embarcarse en conflictos casi sin fin, ¿no? Estos días estamos recordando la guerra más larga que jamás ha librado Estados Unidos, que es en Afganistán, 20 años. 20 años. Y enfrascarse en conflictos que después no han sido capaces de gestionar durante la posguerra, como es el caso de Irak, dejar Oriente Medio en una situación tremenda y trágica, con guerras civiles como en Siria, o como en Libia, o como en Yemen. Y Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que no puede ocuparse de todos los problemas. Y esa necesidad estratégica que tenía en términos de energía basada en combustibles fósiles, y ahí el interés por Oriente Medio, pues tiene alternativas. Y Estados Unidos ha decidido que ya con Trump, un poco antes ya con Obama, que hablaba del pilote asiático, pero luego con Trump, pensando que Estados Unidos, first y alone, sería capaz de hacer frente a sus desafíos sin necesitar a los demás. Y ahora con Biden, que ha entendido que es mucho mejor conservar a los aliados, cuidarlos y llevarlos a la propia causa, Estados Unidos ha dejado de interesarse, no ya en Oriente Medio, sino en el Atlántico. Y ha disminuido, aunque a medias su interés por África, ha disminuido lamentablemente su interés por América Latina. ¿Por qué? Porque tiene el foco puesto donde cree que se va a librar la batalla de verdad, que es en el sudeste asiático. Eso es. Hace muchísimos años que voy defendiendo, y antes se me tomaba broma, que el centro de gravedad del planeta de este siglo iba a estar en el Estrecho de Malaca. Y no lo decía porque sí, sino porque el Estrecho de Malaca es la conjunción entre el Pacífico y el Índico. Y fíjese usted que hemos dejado de hablar del Asia-Pacífico para hablar ya del Indo-Pacífico. ¿Por qué? Porque se ve el Indo-Pacífico y las posibles alianzas ahí como una especie de barrera de contención del expansionismo de China. Y Estados Unidos está concentrado ahí. Y sabe que no se puede permitir que China le expulse de Asia. Y es lo que pretende. Los americanos, con la doctrina Monroe, echaron a los europeos de América. Bueno, pues China considera que Asia es para los asiáticos y fundamentalmente para los chinos. Y el gran obstáculo es la presencia norteamericana. ¿Qué sucede? Que otros asiáticos saben que sin esa presencia norteamericana y sin una alianza muy profunda, sus propios sistemas corren peligro. Peligro, claro. El mundo de Japón, este mundo de Corea, este mundo de Corea del Sur. Claro, claro. Y ahí se están tejiendo unas alianzas que fundamentalmente tienen como objetivo reforzar la posición de Estados Unidos acompañados de socios, a los que se les pide también mayor corresponsabilidad, mayor esfuerzo presupuestario en términos de defensa y mayor compromiso. Eso tiene un problema y es que muchos de ellos hacen muchísimos negocios con China. Claro. Además se han hecho un acuerdo últimamente, ¿no? Claro. Incluido el mismo Japón. Efectivamente. En Japón se dice, tenemos un dilema. Nuestra prosperidad depende de China. Nuestra seguridad depende de Estados Unidos. Estados Unidos. Bueno, yo creo que Japón sabe que si quiere sostener su prosperidad a largo plazo, no hay otro camino que tener garantizada su seguridad. Y eso solo lo hace Estados Unidos. Y la propia Unión Europea, que en algunos momentos, pues alguien tiene la tentación de decir, ahora es nuestra oportunidad porque podemos ser equidistantes, podemos jugar un papel de mediación, no somos ni los unos ni los otros. Bueno, pues también se está dando cuenta que los negocios tienen un límite, que es el límite asociado a los valores y es un límite asociado a las creencias que tenemos como sociedad. Que evidentemente son mucho más parecidas a las que tiene Estados Unidos que no a las que tiene China. Está clarísimo. Y además con Biden, que ha hecho una apuesta por reforzar la alianza atlántica y por reforzar el vínculo atlántico, pues nos está dejando en una posición en la que Europa tiene que jugar a lo que llamamos su autonomía estratégica abierta, tiene que defender sus intereses, pero sabiendo que no van a la equidistancia. En el mundo está con la otra gran democracia del planeta que es Estados Unidos.